Me encanta esa vaina Yo creí en tus palabras y en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por ti pecado a Dios perdón le di Ante Él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte y no puedo negarlo Sin saber que eso me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete De veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, aléjate de mí Me encanta esa vaina Fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte y no puedo negarlo Sin saber que eso me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete De veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, aléjate de mí ¡Vete, aléjate de mí! ¡Vete, aléjate de mí!